Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el alemán de Ferrari Sebastián Fettel porque como dice el título de esta noticia, Fettel quiere olvidar el infortunio de Bakú con una victoria en Barcelona bueno, eso quiere hacer Fettel olvidar lo malo resultado de Bakú con una victoria en el Gran Premio de España y bueno, el alemán de Ferrari asegura que están en plena disposición de hacerse con el triunfo de este fin de semana que se va a hacer en el Gran Premio de España bueno, espero que Ferrari y Fettel tengan buenos resultados que en China y en Azerbaiyán así que bueno, les deseo la mejor de la suerte, espero que puedan ganar una carrera para Ferrari espero que puedan ganar una carrera en este Gran Premio de España así que bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao